Muy buenas a todos, aquí Kyrox se está mintiendo desde la India, un episodio de Uncharted, del legado perdido A ver, vamos a ver dónde tenemos que ir Esto, vale, estamos en la torre... Esto siempre se me ha dado muy mal, orientarme se me ha dado con el culo siempre Así que yo... Ah, no, está la flecha ahí, vale, vale, es que no me había ido con la X, dejadme en paz Eh, pues no sé a por cuál ir, la verdad, vamos a ir a por la de abajo del todo, a la izquierda A ver de qué se trata Vaya hombre Por aquí Cuidado Se me ha expuesto al cinturón por si acaso Vale, ahora se seguiría, seguir el curso del río Bueno pues en el episodio anterior estuvimos... Bueno, nos mataron por primera vez, creo O fue el anterior del anterior Bueno, sí que lo mandó un francoteador Porque Kyrox es idiota y ya está Bueno, no quiero la estructura, o sea, la estructura mejor dicho Así que bien No te rompas por favor, no te rompas por favor, no te rompas por favor Gracias Vale Ok, pues ya estamos Mira, uno de los camiones de ASAP Aquí parece despejado Un interesante motivo circular Como el disco Este es el lugar correcto, seguro A ver qué suministros tiene aquí Si te voy a dar otra vuelta Ah no Es que directamente fallé Ahí, y el tercero Me ha pasado Aquí ¿Qué tenemos por aquí? Un rifle Bueno Esto del multijugador está muy roto, creo No sé, es que ya dejé jugar al multijugador Por la inclusión de estas armas Porque claro, como eran de pago El arco de Parashurama Concuerda con el símbolo de la torre Así que Parashurama 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 Vale Nuzelar Sí, el sexto avatar del dios Visno Un temible guerrero Pero he dicho, cuando estuve jugando al multijugador de Uncharted 4 Mira que cuando lo probé por primera vez me encantaba A veces salían partidas muy buenas Y a veces salían partidas muy malas Pero el hecho de que De cosas como Como que La apuntado Yo que sé Te pudieras matar más rápido apuntando desde la cadera Que sin apuntar y todo eso Me tocaba tanto la moral que dejé jugar por eso básicamente Eso y que después añadieran las armas estas que no se podían comprar A no ser que pagaras A no ser que pagaras Nadine, podrías darte la orden, ¿no? O sea, quiero decir Podrías acelerar tú No, tú estás ahí tan tranquila Pero ya lo hago yo ¿Vale? Venga Vale Gol Gol Vamos Vamos adentro ¿Qué crees que era eso? No sabría decir ¿Una fortaleza? No tiene el diseño de un templo No 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 Ah, vale Por aquí Está bien Está bien haber salido al fin de esa letrina Empezaba a pensar que el jefe iba solo de boquilla Yo cuidaría lo que digo Lo siento Pronto de... ¡Fraser! Mierda No podrás con todo ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? Navasi Ya está, ahora sí Eso es Está despejado Habrá alertado a los otros No se puede hacer nada Vamos Tengo un señor... Una señora pistola con silenciador Y soy incapaz de matar en sigilo Kyrox style Tienen nada y nada Vale Pánchate Bien No os conviene que dispare desde aquí abajo, chicos Uf Recarga Ya está, se está muerto Mierda, venga, su munición Muevete o algo Chloe Serás inútil Dispara No, me van a matar porque Esta tía Gracias por la información Pero que no avanza Es que no avanza Mira, eso tengo 11 balas Ahí en la montaña Aquí vienen los otros Y le hacen En fin Ah, no dispara ni uno Y los a la mierda ¡Hala! ¡Hala! ¡Esta paya, hombre! No sé a qué podrían hacer eso Ah, vale Y ahora solo que tengo que saltar Por aquí no puedo hacer prácticamente nada No hay un gancho tampoco Pues me la voy a jugar Vale Me la tengo que jugar Creo Hubiera preferido empezar con ventaja sobre esa Ya no se puede hacer nada Además, no importa quién comienza Sino quién acaba Es verdad ¿Qué es? ¿Una capilla? No creo No veo ninguna deidad colgada Busquemos cómo subir Esto me voy a Tomb Raider Ahora No No me acuerdo de qué juego Aparte de lanzarte Lo hace otro juego No me acuerdo cuál Espérate Vamos a subir un poquito Porque el problema es que no estoy Ahí La verdad es que en este juego Estoy más perdido que otra cosa Cuidado Nadie Coño Vale Hop Wow Sois un poco muchos, eh Esta es otra opción A ver ¿Cómo lo hacemos? Vale Ah, por fin se... No, no se mueve Un segundo No sé de qué habláis Pero la primera vez que veo un arma con silenciador ¿Puede ser? Coño, una de esas Desierto La madre que os parió Desierto 5 En fin Wow, 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 wow Wow Joder Ahí llevas Me quiero cargar de snipper Ya sé que me puede dar más A ver, candela me pueden dar todos Nadine Hostia, macho No me dejas bajar Te puedes encargar tú de él, ¿no, Nadine? ¿No te parece bien? No No tiene pinta que le parezca bien a Nadine Es como en Last of Us Él está ahí... Si acaso te ha sacado un apuro Cuando ves que estás jodido Pero no te va a ayudar demasiado Así en plan de Hola, ¿qué tal? No Joder Joder, sí que hay gente, ¿no? Es quieto Aquí viene otro Perfecto Perfecto Venga, ven No vengas No vengas, no vengas No, no vengas Un segundo Me cago en la puta No quiero ir de friendly, coño Bueno, friendly no De sigilo, mejor dicho Wow, escopeta ¿Ves lo que digo? O sea, detrás de la cadera es un cheto todo Uno más Ya está Qué cagada con el puñetero cadáver ¿Qué es lo que iba a decir? Tan cerca y tan lejos Tenemos que abrir esa puerta Volveré a la palveda Gracias Ah, coño, claro Me ha visto antes Y no... Y he sudado mucho Vamos allá Vamos allá Vamos allá Amasar el triángulo, venga Perfecto Debería funcionar Ahora es cuando pasa Nadine Y yo me quedo encerrado aquí con enemigos Eso en Arme of Tu pasaba, ¿eh? Ay, Arme of Tu Cuántos de hecho de menos Ya está Oh, mierda ¡Woo! Gracias Bueno Al menos has cruzado ¿Ves otro camino? Espera, sentada O de pie Da igual Recibido Recibido Qué maja que eres, Nadine Dame una vuelta a hacer la niña Perdón, ¿y usted? ¿Vas bien? Todo bien Bueno Voy Digamos que voy Vale, supongo que no es la entrada Hola Ahora te contesto, ¿eh? Tú tranquila Esto es culpa tuya Que lo sepas Esta gente Vete unas agujetas A los días A los días A las aventuras Gracias Gracias Vamos Mira esto Que te apuestas a que Te dije que era Es similar a la vida Chate 3 A ver ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Una antigua rompecabezas Joísala? No me jodas Claro Voy a hacer algo Y así Perdón Vamos No me jodas Vamos No me jodas A ver Yo tengo que apuntar exactamente entonces O sea, porque si yo pulso aquí Sale uno Ah, no Espérate Mejor tengo que pasarlo todo al mismo sentido Vale Ah, no Ah, vale, 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 vale Acabo de ver la flecha ahora O sea, la flecha bien Y esto estará al revés Vale No, no Mira eso Para Shurama Y ahora Ahora giramos esta manivela Y vemos que pasa luego ¿No será peligroso? Sabes que Lo de cazar tesoros No es para alérgicos al peligro, ¿verdad? Ni lo de ser mercenaria Pero cuando le quito la anilla a una granada Sé bien lo que va a pasar Lo mío es mucho más divertido Que maravilloso Podemos ¿Lo has oído? ¿Lo notas? Daría un elemento Si me la giras Mira A ver Hostia, que la habíamos aparcado ahí Fraser, mira ahí La leche Hay un relieve enorme tallado en la ladera de esa montaña Y tú preocupada por girar esa palanca y morir No está tan mal ir con la hija de un arqueólogo Te lo pasarías bomba de pequeña, ¿no? Tuvo sus momentos Aprendí mucho El imperio Joísela le encantaba Aunque le quitaba mucho tiempo Yo, si voy en busca de tesoros, ya puedo sacarme algo Claro Yo no me arriesgo si no hay un buen cheque Eso imaginaba Como llevar un ejército Una gran responsabilidad Me sale solo Mi padre se jubiló Y me puse al mundo De un negocio familiar O sea que familia... Oh, vale La lié pero bien Pero ya lo sabrás Tú y los hermanos Drake erais muy amigos No sé si Chloe llegó a conocer a Sam así antes Yo que no Hay un fuerte sobre las cataratas con el tridente Y está el fuerte en la montaña con el hacha Dime que... Por favor Supongo que tendría que haber preguntado por los Drake antes de aceptar el trabajo No hay mucho que contar Conozco bastante a Nate A Sam, no tanto Apareció un buen día Como salido de la nada Busquemos como regresar al coche Suena bien Por aquí intuyo que no O tal vez sí Vamos a probar Coño ¿Y ese salto? Nadine ¿Eres superhumano o qué? Ah, mira Ahora está abierto Qué mojo Está molado Y... Ya Perfecto Es una buena forma de... Se agradece Esta forma de bajar Se agradece mucho Vamos a marcarlo en el mapa A ver Vale, ya está marcado en el mapa El próximo objetivo No sé si irá a la otra punta del mapa O a la otra punta del mapa Es decir Todo está tomado por culo Así que lo más probable es que vaya a la zona de abajo a la derecha Y luego vaya arriba a la izquierda Y la primera que pille En fin, chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Que sepas que Nathan Drake ya no está en mi vida No tienes que preocuparte Uy, salseo, salseo, salseo Tenía mis dudas ¿Por qué aceptaste mi oferta? A caballo regalado Sobre todo cuando todo el mundo parece empeñado en verbo Eso he oído Pero lo bueno es que... Ah, hay un lado bueno Cuando la gente tiene unas expectativas... Oh, mierda Los rebeldes se han ocupado el lugar ¿Qué coño? No se me ha perdido nada ahí Continúa Estás hablando Hace una catarata, eh Igual Igual no es la mejor opción Bueno, chicos Lo he dicho Lo dejamos por aquí Tras haber visto la invasión esa Y también me cortó el rollo con la historia de Drake Un poquito de salseo, coño Oh, bueno Espero que os haya gustado Dadle un like muy fuerte Y así Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego